El jugador joven favorito que no sea español, a ver. Que no sea español, a mí me gusta mucho, 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 que no lo está utilizando mucho el seleccionador ahora, pero me gusta mucho Mitoma, el japonés que entró contra nosotros en la segunda parte, el que juega de carril, pero el Brighton, que me gusta ver por cierto mucho el Brighton de Zerbi, y me gustaba también ya con Graham Potter, pero me gusta mucho Mitoma, me gusta mucho ese perfil de jugador, porque un poco más allá de que sea muy rápido, yo creo que tiene la capacidad de desborde, lo hace muy fácil todo, y que luego cuando llega a zonas de finalización, decide muy bien, decide muy bien. El otro día me sorprendió el compromiso defensivo que tuvo, cuando estuvo en el carril, no se lo había visto en su equipo, y luego tiene muy buena llegada cuando la pelota llega por el otro lado, a zonas de finalización, zonas de segundo palo. Interesante, me gusta, me gusta este jugador.